El lugar único, inigualable Los músicos, esos seres que solamente llegan a tu corazón Y es por eso que ahora voy a presentarte al primero de la noche Siguiendo por acá Con ustedes, el cantautor El músico que cada día suena mejor Santi Jacques Allé Resulta que tu jerga te desapareció Que ajeno a las certezas Hallaste convicción Confiaste en las personas Todo te traicionó Y ahora vas cayendo En la superstición Me acuerdo de la mañana Que andabas por acá Diciendo todo es mierda Con cierta vanidad Y ahora que me río En mi cabelación Amigo vas cayendo En la superstición Que vas andando en Boriacú como una pedra Con tanta ciencia En el baúl No está perdido todo Me dice tu papá Y la historia es tan divina Que te puede explotar Confiaste en las personas Y vieron cómo son Y ahora vas cayendo En la superstición Que los comensales ya por sí están en guerra Llenos de nada De ingenuidad Porque parece que tu jerga Te desapareció Que ajeno a las certezas Hallaste convicción Confiaste en las personas Todo te traicionó Y ahora vas cayendo En la superstición Yo sé que vas cayendo En la superstición Domingo vas cayendo